Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos listos. ¿Empezamos? Buen provecho a todos, a las personas que acaban de disfrutar de sus alimentos. Muchas personas a lo mejor no tuvieron una oportunidad, pero bueno. Pueden tomar agua, ¿verdad? El problema es que, acuérdense que el agua, la mayoría que se vende en las calles o las tiendas son aguas acínicas, tienen un pH abajo de 6. Entonces lo que pueden hacer al agüita que podemos tener aquí, le ponen dos tapitas de ríos y ya se convierte en alcalino. ¿Se ven eso? Se le están poniendo los minerales alcalinos que no tiene el agua embotellada, si no lo saben. Porque yo tengo agua alcalina en mi oficina y también la vendo en otras unidades de agua alcalina. Los aparatos. Ya lo he comentado a la compañía que por qué no tenemos esos aparatos también, para que no solamente tengamos buenos productos, sino también que el producto se tome con agua alcalina. ¿Sí o no? Entonces sería una buena idea, ¿no? Entonces, si las personas quieren tomar su agüita, no tuvieron un porqué en el aire. No nos pasa nada. Entonces, solamente con agüita y grins van a alcalinizar esa acidez que atraemos en el estómago. Porque esa es la acidez la que nos da la señal de que necesitamos comer y comer. Muchísimas personas adelgazan solamente con tomar agua cada vez que tienen hambre entre comidas. ¿Por qué? Porque esa sensación que tenemos nosotros es precisamente el exceso de acidez. Y si nosotros quitamos ese exceso de acidosis, estamos calmando esa hambre. Y entonces, no forzosamente el cuerpo necesita galletas o un pedazo de tortilla con queso. Si nos estamos quitando la acidez, entonces empiezan a bajar y a bajar y a bajar. Siempre su botellita de agua o grins puede ser. Y de esa manera vamos a quitar la acidosis, ¿verdad? Bueno, para su información. Entonces, vamos a empezar. Hoy nos corresponde hablar acerca de... ¿Qué nos corresponde en la tarde? Nutrición, ¿verdad? Entonces, tenemos allá los suplementos. Bueno, para iniciar, todos sabemos que tenemos también el programa de perder peso. Entonces, ya hablamos de limpieza, de desintoxicación. Entonces, muchísima gente, yo creo que más del 80% cuando empieza el año, una de las resoluciones de la mayoría de personas es precisamente bajar de peso. No lo es así, ¿verdad? Entonces, desde enero empieza la persona a anotarse al gimnasio. En febrero ya van a menos días. En marzo ya se está olvidando. Y en abril ya casi no van. No precisamente tenemos que anotarnos en un gimnasio para pasar a perder peso. Si empezamos a conocer las herramientas para conseguirlo, es mucho más fácil. Entonces, lo más importante, como dice en su momento, es aprender a alimentarnos. Es aprender a qué desayunar en la mañana, a mediodía y en la noche, ¿verdad? Si nosotros estamos comiendo más alimento en la tarde, lógicamente que vamos a engordar sin necesidad de que no lo diga nadie. Entonces, nosotros empezamos a cortar la alimentación de la noche, la dejamos para a mediodía, ¿verdad? Más bien para a mediodía y en la mañana de la misma manera. Entonces, ya vamos a tener menos apetito en la noche o en la tarde. La mayoría de personas usualmente se van, por decirlo así, con una taza de café o un panecito. Ni la taza de café ni el pan ni una soda a la mañana nos puede dar lo que el cerebro necesita para vivir o para trabajar. De modo que a mediodía entra más apetito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comen poquito pero casi a la carrera y no comen bien. Pero dice la gente, bueno, cuando llegue a casa me voy a vengar, ahí voy a comer todo lo que no me pueden comer a las nueve y a la tarde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense, si aquí, aquí ya muestran que ya están cansados, imagínense el aparato digestivo, no les puede gritar, pero el aparato digestivo a las seis de la tarde, a las ocho de la noche, siete de la noche, está mucho más cansado todavía. ¿Por qué? Porque es lógico, haber trabajado nueve horas en la fábrica, diez horas en la oficina, es desgastarte ello, es estresarte y eso cansa. Entonces, el aparato digestivo no puede hablar, no puede gritar, pero en la noche el aparato digestivo dice, sabes que ya estoy muy cansado, no me eches nada. ¿Sabe qué hace la gente? Le da y le da comida y le da comida. ¿Qué es lo que sucede? Porque, como está tan cansado el aparato digestivo, ya no digiere de la misma manera, como que si pusiéramos en la mañana o a mediodía. Entonces, la persona va acumulando, va acumulando, va acumulando más alimento, entonces es un cuerpecito. Entonces, si quieren bajar la papada, quieren empezar a bajar la grasa de aquí de sus brazos, empiezan a cortar ya los alimentos después de las dos de la tarde. Ello va a aumentar la grasa en los brazos, en la papada, en los cachetes y alrededor de aquí, de los alados, ¿verdad? Como si fueran nadadores, ¿no? Entonces, todo eso es precisamente porque cenamos mucho en la noche, a veces ocho, nueve. Se los juro que aquí en ese restaurantecito que está en la esquina, hay gente a la una de la mañana. ¿Sí han visto eso ustedes? Entonces, ay, hijo de yo, me quedo, pero no puedo creer que a la una de la mañana haya gente ahí cenando en la esquina. ¿Se han visto los restaurantes ahí en la esquina, verdad? Doce de la noche, once de la noche, ¿cómo es posible? El pobre cuerpo está muy cansado de esa hora, pero aún así lo vemos en realidad. Bueno, empezamos, ¿verdad?, con uno de los factores que se deben tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver, dentro de nuestra empresa existe un programa que se llama TLS, TLS, es Transitions Lifestyle Solutions. Entonces, es importante, ¿verdad?, que si nosotros vamos a recomendar los productos, y si a usted le gusta precisamente la sección de bajar de peso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precisamente conocer las herramientas, cómo ayudarle a esa persona con nuestros suplementos, y de qué manera lo necesita cada persona, porque todo el mundo necesitamos diferentes tipos de productos, ¿no es así? Es decir, muchas personas tienen problemas de tiroides. Entonces, para las personas que tienen problemas de tiroides, ¿verdad?, tenemos, se llama ATS, A-C-T-S, ATS, A-C-T-S. Entonces, eso se recomienda mucho a las personas, porque hay muchísimas personas que dicen, bueno, pues es que yo empecé a engordar porque me dijeron que tengo problemas de la tiroides. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues también vamos a empezar a darle suplementos para normalizar esta glándula. Entonces, es importante que si nos refieren a un problema de ello, le vamos a decir, tenemos un suplemento que ayuda a un problema de la tiroides. Entonces, si la tiroides está lenta, vamos a recomendar el ATS. ¿Cuántas se recomiendan? Una antes del desayuno y una antes de la comida. Entonces, dos tabletas al día, para todas las personas que están subiendo de peso. ¿Por qué? La tiroides la tienen muy lenta. Se llama ATS. Entonces, eso nos ayuda mucho. Acuérdense que ATS, antes se vendía por separado, se llamaba... Ah, perdón. Tiroides support. ¿Sí se acuerdan? El tiroides support. Ya no es ahora tiroides support. Ahora se llama ATS. ¿Por qué? Porque es adrenal cortisol, tireides support. Es decir, aquí están combinando las tabletas que teníamos para la adrenal support, para las glándulas adrenales. ¿Ok? Y aquí están combinando las tabletas que teníamos nosotros para la tiroides. Y están combinando también el cortisol. ¿Verdad? Todas esas cosas, ¿por qué? Porque si una persona es muy ansiosa, es muy nerviosa, y muy estresada, ¿verdad? Y aparte tiene problemas de tiroides, esa persona es mucho más susceptible que el corte. Porque están comiendo, ¿por qué? Por emoción. Hay apetito emocional y apetito fisiológico. El apetito fisiológico es aquel que nuestro cuerpo nos pide de comer, pero no forzosamente por necesidad física, sino porque estamos demasiado ansiosos y nerviosos. Y cada vez que estamos así, queremos saciarlo con qué? Con comida. ¿Ok? Entonces, nuestro cuerpo no forzosamente necesita comida. A veces estamos realmente nerviosos o ansiosos o estresados. Y no forzosamente necesitamos, el cuerpo pide comida. A veces simplemente necesitamos calmar nuestro estrés. Entonces, para ello, pusieron en un solo frasco las tabletas que son para el estrés. Y para una persona con problemas de suprarrenales, ¿verdad? Las glándulas están arriba de los riñones. Una persona que es demasiado ansiosa, nerviosa, está segregando mucha hormona del estrés. Entonces, aquí le pusieron el cortisol, aquí le pusieron adrenosopor, cortisol, y pusieron el AS de la tiroides. Tres en uno. Tres en uno. O sea, antes la persona tenía que comprar, aquí mismo de la compañía, tenía que comprar el adrenosopor, tenía que comprar el de la tiroides, y tenía que comprar el del estrés. Se llamaba así, antiestrés. Y ahorita ya vienen los tres en uno solo. Entonces, se llama AX. Entonces, bueno, ya pasamos esto, ¿verdad? ¿Todos se entendió? ¿Entendieron muy bien? El AX es para personas estresadas, nerviosas, tensas, que por apetito emocional, no físico, están comiendo de más. Entonces, esto les va a controlar el yo, y aparte, les va a normalizar la tiroides. Entonces, sí, entonces, importantísimo. Pregunta, empiezan las primeras preguntas del AX. Sí, señor. Si tiene todo menos la tiroides, ¿todavía lo puede tomar? Claro que sí, con más razón, porque ya no está haciendo las funciones de la tiroides. Y esto va a ayudar a que su metabolismo esté mejor. Así es. Pero ya no, 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 que no tenga eso de la tiroides. Oh, ok. Que está estresada, nerviosa, y definitivamente que sí, Porque la mayoría de nosotros se nos hace más lenta la tiroides, ¿con qué? ¿Con negra? Esto va haciendo que el metabolismo vaya decreciendo. Acuérdense que una de las funciones de la tiroides es metabolismo, ¿verdad? El metabolismo. Entonces, la tiroides es bien noble. Si la tratamos bien, nos ayuda y siempre está en buenas condiciones. Pero la mayoría de personas que está obesa, luego le echa la culpa a la tiroides y no es cierto. Primero se pasó con 20 libras y después con 30, y ya después cuando está malo de la tiroides, se pasan con 100 libras. Ese es el problema. Y luego le echan la culpa a la tiroides. No es cierto. Después, bueno, antes que iniciaran con ese problema, yo me doy cuenta que personas eran obesas inicialmente. Y ya después, con el problema de la tiroides, se viene lo doble de obesidad. ¿Ok? Claro que hay personas que también les da problemas de tiroides. ¿Por qué? Porque están en esto, tienen un susto o tienen un coraje muy fuerte y ellos también, la emoción, afecta bastante la tiroides. Pero déjenme decirle otra cosa otra vez. He aprendido mucho con esto. No a todo mundo se les afecta la tiroides con un susto o coraje. Se me va a afectar más a una persona desnutrida que no toma nada de esto. Eso ya lo aprendí. Porque a mí se me ha desmayado gente débil, cuando lo voy a anestesiar se me desmaya. Y la gente que está bien nutrida nunca refiere a un desmayo por, se llama lipotinia, desmayo por miedo. Y eso lo comprobé con una niña, la más laquita, la más desnutrida de la familia, se me desmayó, cayó la alfombra cuando veo la anestesia y la gerinta. Y las otras que estaban bien comidas, comían muy bien, no, ni siquiera les gusta que les haga los lletitos y todas esas cosas. Y me di cuenta que la emoción va bien ligada con la nutrición y eso estamos, mucha gente no lo sabe. Mucha gente, oh, pero hay que, problemas emocionales también, discúlpeme, pero la emoción le afecta más a una persona que está mal nutrida. Si una persona está bien nutrida, no obstante que tenemos un coraje o un susto, lo vamos a tolerar mejor o no nos vamos a enfermar con la misma frecuencia que uno que está mal nutrido o mal comido. Igual un coraje, todos hacemos coraje o sustos, pero no todos caemos en un infarto. ¿Por qué? Porque no todos igual estamos desnutridos o nutridos de la misma manera. Y ello va a afectar directamente. ¿Sí? ¿Otro? ¿Otro? Sí. ¿Sí? Y antes de la comida, son dos al día. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ja? Pues si puede tomar hasta un año. ¿Sí? Si tiene problemas de tiroides, se puede tomar hasta cinco años. Yo lo que hago con los pacientes que están tomando pastillas para tiroides, les recomiendo un día de nosotros y un día de la farmacia. Un día, así durante un mes. ¿Sí? Ya les quite quince días. Fíjense el ahorro. Ya quince días no pastillas de tiroides de farmacia. Son quince de nosotros y así. Un día, un día. Y ya después, al segundo mes, dos de estas y después una de aquellos. Y así ya le voy quitando tres semanas. Las dejo con una semana de la otra. Hasta que les logro quitar la otra y se quedan con una de estas dos diarias. Y ya después de un año puede ser una diaria. Y ya después de tres años se acabó. No más. La tiroides está normal. Y claro, también hay que controlar nuestros nervios de una forma natural igual. Ya mencioné algo para los nervios. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? ¿El agua de qué? Ya es passion fruit. Deliciosa. Y van a andar también muy sedados. ¿Otro? Sí. ¿Qué le favorece comer a una persona que tiene tiroides? Ok. Buena pregunta de la señora. ¿Qué le favorece comer a una persona que tiene problemas de tiroides? Que tiene tiroides. Y dice, para empezar, ¿cuántos hay aquí que tienen tiroides? ¿Cuántos hay aquí que tienen mano? Todos tenemos tiroides. Todos tenemos tiroides, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, ¿qué se le da a las personas que tienen hipertiroidismo o hipotiroidismo? Van a mencionar cuando tienen acelerada la tiroides o cuando tienen lenta la tiroides. Hay hipo e hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces, algunos se acelera, otros se le hacen más lento. ¿Qué sucede cuando hay hiper? Bueno, pues todo se acelera, ¿no? Cuando hay hipo, pues todo se hace más lento. Por ejemplo, el apetito. ¿Sí? No tiene mucho apetito. Está hipo, ¿verdad? Hipo. Si tiene mucho apetito, ¿qué será? ¡Gracias!